Tiene la palabra desde Salta el diputado Andrés Sotos. Gracias señor presidente, voy a dar un saludo a todos los compañeros. Celebro que podamos volver a sesionar, que el Congreso funcione, aunque hemos venido funcionando y trabajando mucho en comisiones. Quiero destacar que estamos sesionando de acá con todos mis compañeros, los diputados nacionales de Salta, acá en la legislatura provincial. ¿Quién iba a pensar que podemos estar hoy acá en la legislatura provincial sesionando desde acá los diputados nacionales? Pero bueno, bienvenido que podamos llevar también proyectos y reconocimientos a muchos sectores que hoy están trabajando. Y que esta pandemia, coronavirus que podemos decir, o el COVID-19, como lo quieran llamar, nos pone en una situación crítica y nos pone a prueba a los gobiernos, a los políticos, a los científicos, a las instituciones, a las sociedades, al sector también de la salud. Y también, señor presidente, nos pone a prueba a la sociedad en el rol que tenemos que cumplir ante esta situación, ante esta circunstancia, cada uno de nosotros. Y en ese sentido, es el reconocimiento, este humilde reconocimiento, creo, señor presidente, no solamente de este honorable Congreso, de esta Cámara, sino también de todos los argentinos, le diría, a este sector que viene poniendo el pecho, como decimos que están en la trinchera, que están en la primera línea, que es el sector de la salud, que son los profesionales, los auxiliares, los enfermeros, señor presidente, que los saludo porque ayer, justamente ayer, fue el Día del Enfermero a nivel internacional. Y ¿sabe qué? Estaba leyendo que faltan más de 5.900.000 enfermeros, 6 millones de enfermeros en el mundo, como también nos faltan acá en la Argentina, como en mi provincia, como en muchas provincias, pero debemos destacar que fue acertada la medida que tomó el Gobierno Nacional, porque gracias a esa medida, muchas provincias del interior, como la nuestra, como en este caso nuestra provincia es alta, no tenemos más de 5 casos, y hoy podemos reactivar cierta parte del sector económico. Por eso digo que fue acertada la medida y nosotros la hemos acompañado al presidente, al Gobierno Nacional. Y hemos acompañado, también hemos sacado nuestro interbloque Argentina Federal. Hemos sacado parte de prensa también apoyando la renegociación de la deuda, porque no es bueno que Argentina entre en el futuro. No es bueno porque viene la otra etapa de la reactivación económica, y muchas pibes, muchas empresas, conseguir crédito les va a ser difícil. Entonces, tenemos que enfocarnos ahí, así como el presidente se reunió de los mejores profesionales de la salud infectólogo, también es bueno dialogar con los mejores economistas que tenemos en nuestro país para que lleguen esas medidas a todo el territorio de la nación argentina. Y digo a todo el territorio, señor presidente, ¿saben por qué? Porque acá en Salta los beneficios que ofreció el Gobierno Nacional de crédito, de pagar sueldo, la mitad de los sueldos, son escasos. Los bancos no estuvieron a la altura de las circunstancias. Tanto los bancos de la banca privada como la banca estatal, la banca nacional, donde tendría que haber dado el ejemplo, ponen más traba y lo hacen mucho más difícil. Encima ya con la asimetría que tenemos en el interior. Si hablamos de ese verdadero federalismo, ahí tiene que funcionar. Si algún funcionario, el presidente de la nación me está escuchando, son las medidas que debemos tomar urgentes. Las pymes, las pequeñas y medianas empresas, están en situaciones críticas, necesitan urgente esos beneficios. Así como les lleguen, me parece bien, los 10.000 pesos. A esa gente humilde, a esa gente que lo necesita, sería bueno que también lleguen así, de forma rápida y ágil, a esta empresa. Pero no quiero distraerme de esta situación, señor presidente. De los cinco minutos es que me queda muy poco. Debemos hacer ese reconocimiento a este sector de la salud, porque yo no he podido vivir. He recorrido mi provincia y la sigo recorriendo. Tengo amigos, tengo amigos, tanto acá, en Salta, como en todo el país. Y he podido ver que no solamente que ellos arriegan su vida, sino también que han tenido que poner recursos de su propio bolsillo para comprar algunas cosas, algunos insumos que no tienen. Entonces yo creo que esto es un humilde reconocimiento, como dije, de la Cámara. Nosotros vamos a apoyar, pero también de la sociedad argentina. Y Dios quiera, le digo, voy redondeando, sí. Dios quiera, Dios quiera que hayan pocas pensiones. Porque si hay pocas pensiones, es porque murieron poco, perdieron la vida poco. ¿Sí? Y yo creo que, permítame, por último, que no puedo no reconocer a los otros sectores, a las Fuerzas Armadas, a las Gendarmerías que están en nuestras fronteras y que están arriesgando la vida. Porque toda esta gente, a las policías, a las Fuerzas de Seguridad, a todos, a los basureros, a los intendentes, todos los que hicieron esfuerzos, yo diría a todos los argentinos y a todos los salteños, porque gracias, sinceramente, nosotros no lo podríamos haber hecho solos. Este partido lo estamos jugando todos con la misma camiseta. Diputado, le pido a que vaya redondeando, por favor. Voy redondeando, discúlpeme, señor presidente, discúlpeme. Este partido lo jugamos todos, nadie se salva solo. Este partido tenemos que patear todos para el mismo arco, como también debo reconocer a esa madre, a esa mujer argentina, que mucho hemos podido hacer la cuarentena, pero hay muchos que no tienen casa y hay muchos que tienen que salir día a día a trabajar para llevar el sustento a su casa. Y han tenido que salir a vender el pan, la empanada, para ganarse ese pesito y llevarlo. Vaya también mi reconocimiento. Y ya que está usted, señor presidente, a través de usted, mi reconocimiento a todo el personal de esta honorable Cámara de Diputados. Gracias por el aguante, gracias por la predisposición y gracias por permitirlo hoy, llevarle, no sé si un aliciento, pero decirle a los argentinos que el Congreso está presente, que tenemos que seguir trabajando todos juntos y que de acá o salimos todos o no sale nadie. Nadie se salva solo. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado Sotos.